. 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 es muy buena amiga de mi esposa entonces me contó que habían hablado que no sé qué y rose le dijo que murph no morf no rose le dijo mi esposa que murph le terminó diciéndole primero morf le terminó a rose diciéndole que se venía algo grande no 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 me estás mintiendo que se venían cositas que se venía algo grande y que seguramente nos quedaba poco o sea de verdad morf es una persona que le vamos a robar eso y mi esposa está rarísima no supe que inventarle ya ayer no me salía perdí la apuesta y luego mi esposa volvió a llamar a rose y rose le dijo algo totalmente distinto fue raro o sea peor peor ahora ahora está la tienes que dibujar para la tenemos dibujar todos no 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 ya me dijo que no hace falta hablar más nada porque nada me dijo no me creen soluciones ya tenemos que buscar solución ahora que una boca elegite negro yo le ale es más yo le dije algo en base a lo que como que si todo todo negro aparte murph la cago la luz también le dice la bros quizá para cagar la tira No, pero escúchame, no, 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 a ver, Rose no hizo nada, o sea, no, 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 cállense, Rose no hizo nada más que estar contando que está triste porque alguien le terminó, o sea, es una estupidez que le quieran culpar por eso, amigo, son como mejores amigas, ¿por qué lo podría contarle, literal? Ajá, exacto, no tiene nada de malo, Rose, o sea, real, no, ninguno de nosotros, es como que ahí se vienen cositas, nadie ha dicho que se viene nada grande, ay, yo siempre he visto, acá te lo siento. Entonces, esperen, esperen, yo le dije, o sea, me dijo, me contó eso, y yo automáticamente llamé a Muruf, ¿por qué? Porque a Adam también le había dicho a mi esposa antes de eso, que yo había caído, y que estábamos haciendo una joyería y no sé qué, y yo nunca le dije que estábamos haciendo una joyería, porque si no se empieza a preocupar, entonces, lo que le dijo a Adam sumó a lo que habló con Rose, entonces, yo, ni bien me dijo eso, automáticamente llamé a Muruf, porque me dice ahí el ofendido de que dicen, andan diciendo mentiras, como que es falso. Luego ella la volvió a llamar a Rose, se alejó de mí, no me dejó escuchar, y Rose le dijo algo completamente distinto, algo como que, no, no sé, que, no, totalmente distinto, como inventándole otra cosa. Y ella vino y me preguntó, y yo le dije que era algo sobre lo de Newt, directamente. Es muy difícil que, de todas formas, o sea, después de todo lo que hablamos, yo creo que no me cree mucho, no sé si no me cree, sino que duda, duda. Después, después de llamar a nuevo y que le haya dicho otra cosa, eso es peor. Sí, sí, obviamente. Literal, ahora están, ahora piensa que todo lo que le digo es mentira, literal, entonces, yo le dije, la intenté rimar como pude, encima venía de un momento de, con la policía, con Wave y Keiko y Asia. Sí, sí, y le intenté remar como pude, le hablé, le dije que era lo de Newt, y que nada que ver, que no se venía a nuestro final, que yo le avisaría, o mirad, así que le cuento todo. Y ahí quedó. No creo que me crea, pero, no, tampoco, o sea, no creo que, que piense que estoy mintiendo. Pero, yo creo que le hace eco, mucho eco. Nero, te hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer el día antes, o un tiempo antes, después, antes del robo? Porque cuando lo hagamos, no sé, ¿qué le vas a decir? ¿Que estamos en otro lugar? Eh, lo pensé, dependiendo del plan, dependiendo del plan. Porque es un plan rápido. No te voy a decirle mucho. Pero no es que es involucrada en nada ahora, eh. Ya está. Ya ni siquiera... Y no, no, literal, y literal, contarle todo. Todo. En el sentido de que si voy a hacer una joyería, contárselo, porque voy a empezar a desconfiar. Y la verdad que tiene hilos para unir, sinceramente. No, 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 no creo que tenga hilos. No, no, no. Cuando pase lo que tenga que pasar, Nero. Escúchame, escúchame. Hilos para unir por el casino, no creo. Hilos, hilos no tiene absolutamente nada. O sea, ella no debe tener ni idea. Pero, el hecho es el desconfiar. Yo dije, si vamos a hacer esto, yo no quiero que ni desconfíe de mí. Y todo es tu culpa, hijo de perra. Quítate el casco. Quítate el casco. ¿Tú qué le dijiste a Ross cuando le terminaste, Nero? Dios mío. Que era mucho para mí y ya está. No, no mientas. Mientes, perra. ¿Cómo que miento, negro? Te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué te mentiría? Oh, shit, me lo te pongas así. A ver, te voy a decir yo por qué. Sí, lo voy a decir simplemente. Prefiero que me lo diga estrecho. Perdón. Escúchame. Cállate, deja de meter pua, tu Vin. No. No, Vin, tú no haces nada más que eso. Escúchame, Murus. Ayer Ross habló con mi esposa porque, bueno, son muy amigas. Y le dijo que tú le terminaste diciéndole que se venía algo grande y que nos quedaba poco. Nunca le dije eso. Eso es lo que me dijo mi esposa. Le dije que no sabía si nos quedaba poco o qué mierda, pero seguramente algo grande se venía. Ya está. Nunca la se lo veía. No, pues de lo que acababa de decir. No, no. No, no. Estoy hablando con estrecho. Estás hablando con toda la banda, entiéndelo. Porque me dicen problemas a toda la banda. Ajá. Te dijiste eso. ¿Qué, boy? Y Ross se lo contó a mi esposa. Y mi esposa es a la persona que le vamos a robar. Ajá, ¿y eso tiene que ser lo grande? No. Pero ahora mi esposa está desconfiando. ¿Y yo qué fue lo primero que dije cuando íbamos a realizar esto? Y mi esposa no tenía que ni desconfiar ni preocuparse. Entonces, Ross le fue a hablar porque son amigas. Fue una conversación de amigas. De no, porque me terminó por tal, tal cosa. Me terminé porque no la quería más, punto. No, yo sé, yo sé. Pero no era la forma, negro. Le hubieses dicho eso. Ajá. Entonces. Ahora. O me involucraste en ese tema de la organización. Ahora mi esposa está pensando que yo le miento. Que no le digo las cosas. Y le hace mucho eco el hecho de eso grande que se viene. Entonces. Ahora. Con lo que le dijo Rose ayer. Rose le dijo eso. Me vino a hablar a mí. Me dijo tal, tal cosa. Que Murph, que esto, que lo otro. Y. Y. Ah, y. Automáticamente te llamé yo. Por eso es una llamada perdida mía. Luego. Ella llamó de vuelta a Rose. Entienda que baile. Y le preguntó. Qué le había dicho exactamente. Y Rose le fue con otra cosa totalmente distinta. Entonces. Fue como si fuese una excusa. Entonces ahora. Mi esposa. Desconfía con lo que le dijo Rose. Y le hace eco. Lo que Rose. Escuchó de ti. Entonces. Ahora. Mi esposa está totalmente. Disconfiada. ¿Me entiendes? Sí. Bueno. Negros. Hay que apurar. No puede pasar. Más. Pero no. No. No es que no. No es que sea un tema. Que se. Que pueda. Podamos seguir la cagando. Es una más y chao. Y saben que. Este robo es lo. Único que nos puede salvar. Vin. ¿Podrías dejar de bailar negro? Vin. Últimamente no se toma nada en serio. I mean. La viven cagando. ¿Qué me la quieres que haga? Bueno. Creo que tú también te has armado tus cagadas. Tampoco para que te pongas así. Siempre hay que buscar soluciones. Por eso lo digo. Y por tus cagadas estamos acá. No. Cuando uno. Ya va. Ya va. Ya va. No. Se están desvirtuando de una manera. A mí todos. Deja sin una cagada. Claro. Todos se mandan a la verdad. No es que una cagada. La hayas metido más la pata. No. Cada uno hizo su cagada. Y punto. Basta. O sea. Dejen de echarse la vida y tomar la palabra negro. Cállate. Lo que estoy diciendo. Ajá. Estoy repitiendo lo que estoy diciendo. O sea. Lo que estoy diciendo. O sea. Lo único que quiero decirles. Es que. Ayer. Por ejemplo. Real. No se podía hablar con nadie. No se podía estar con nadie. No se podía. No nos podíamos entender. Ahorita estamos intentando entendernos. Intentando hablar bien las cosas. Y unos. Lo toman a juego. Y otros. Eh. I don't know. Simplemente no les da. No les dan importancia. Así que. O sea. Men. Estamos dando. Como dijo Stretch. El último golpe. O sea. Lo que nos va a salvar. De verdad. No necesitamos. O sea. O sea. De verdad. No quiero perder a ninguno de ustedes. Es lo que no entienden. Y no sé. La parte. Qué parte no entendieron. Que voy a ser padre. Ajá. De la mujer a la que le voy a robar. Eso. Exacto. Por favor. No tienen que mencionar nada. Yo entiendo. Yo entiendo que quisiste terminarle. Que de todas formas no era la manera. Metiendo a tu familia en eso. Pero bueno. Ya está. Ya pasó. Ahora. Negro. No pueden hablar de esto. No pueden ni decir. No se viene algo grande. Ni siquiera. No pueden. Actúen como si. No sé. Estuviésemos vendiendo droga todavía. Ajá. O sea. Actúen como si estuvieramos cagadísimos. Porque la copa está atrás de nosotros. Es como debemos de actuar. De que. No. No. Es que no te puedo ver. O sea. Bueno. Obviamente. Todos vemos a unas personas. Eso es obvio. Pero con las otras personas no se actúen como si de verdad. Vemos a la copa y es como si de verdad tuviéramos miedo. O sea. Ayer estuvimos muy cerca igual. Sí. O sea. Ayer estuvimos dos veces muy cerca. No. La primera no. La segunda. Escúchame. Escúchame. No. Es que una estrechillo. Bueno. No importa eso. Ya. 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 Ya está. Aquí. Escúchame. No metan más la pata. Porque yo estoy arriesgando. Arriesgando. La familia que intento formar. Por mi primera familia. Obviamente. Que creo que es lo correcto. Para salvarnos a todos ustedes. Y salvarnos. A nuestra manera. Como siempre. Hicimos. Entonces. Es la única. O sea. La única escapada. Que podemos hacer de esta situación. Entonces. Dejen de meter la pata. Y de mencionar temas así como. Ay. Se viene tal. Se viene tal cosa. O. Estamos muy cerca. Negro. No le digan a nadie que estamos cerca. Porque también pueden preocupar. Por ejemplo. Como preocuparon a mi esposa. O sea. No hablen de nadie. De nadie. Con nadie. Nuestra situación. Salvo con la gente. Que está aquí en la reunión. O no. Sí. No tienen que hablar. De la situación actual. Ni de lo que vamos a hacer. Ni nada. Ni siquiera la mafia. La organización. Se queda dentro de la organización. Ay. Ya deja de hablarme arriba. Entonces. Córtenla ahí. Mi esposa. No tiene ningún hilo. De dónde tomar. Pero. Me juega en contra mí. La preocupación. Yo soy el que le va a tener que atender. Cuando me esté haciendo una joyería. Explicándole por qué le estamos haciendo. Entonces. No hablen con nadie. Nadie ajeno a los OCBG. Si tienen que hablar con alguien ajeno a nosotros. Hablan de un tema totalmente distinto. El tema. Si estamos en. Vamos a hacer. O si vamos a hacer un golpe. No se toque negro. Y punto. Ya está. Y es la última vez que lo aclaro. Ya para la próxima. No van a ser parte. De los OCBG. Que nice. Ya negro. Puedo decir algo. Si. Creo que todas nuestras acciones. Las buenas y las malas. Nos hicieron estar donde estamos ahora. Y también nos hicieron estar en lo más alto. You know. Y creo que ya. Ahora estamos en la mierda. Y son días complicados. Que cuando caemos. Vamos a estar en federal. Pero como te dije. Nuestras acciones buenas. También nos hicieron ser los mejores. En esta motherfucking city. You know. Así que tenemos la capacidad. Para hacer ese robo. Y hacerlo bien. Y programar como nosotros queremos. Como nos merecemos. Así que tenemos que estar más unidos. Que nunca estos días. ¿Ok? Era eso. Literal unidos. Nadie nos para nadie. Miren lo que hemos hecho todos esos días. La única vez que nos pararon. Fue porque eran 30. Ops. Fuera de eso. No, no hay chance. Toda la confisaría unida. Contra todos los balas unidos. Muy pocos pesos pasan eso. Dependiendo de lo que hagamos. Lo que hay que hacer es no cagarla de esa manera. Y ya. Es. Sencillo. Y si hablaron con alguna persona. ¿Cómo creen que le dieron de indicio algo? Antes de esta reunión me lo dices también. Ajá. Exacto. O sea, no hay que decir. Aunque no deberían haber hecho. Ajá. Porque en la ciudad. O sea, ya le dieron. En algo grande somos nosotros. Entonces. Ya. El verdadero. Espero que les haya quedado claro. Sí, che. Que. Los temas que hayan aquí. Y ya. Sí, sí. Cualquier tema. Por un mínimo. Si mi esposa le pregunta. Escúchame, Adam. Si mi esposa te pregunta. ¿Dónde estoy? Me preguntas a mí primero. ¿Qué quieres que le responda? O mierdas así. Fue un momento raro. Preferiblemente ni siquiera le respondas. Y luego le hablo yo y ya. Entonces. Espero que les haya quedado claro el punto. Y que no vuelva a pasar. Con nadie. Ni con nada. Gracias. Gracias.